Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en un Indigui A9. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y ya está, aquí podemos editar un poquito la captura. Y las capturas se guardan automáticamente en nuestra galería. Abrimos Fotos y la captura se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.